Parhat, estuviste... ¿Te cuelgas? Te cuelgaste de ti, Nelly. Gracias, Nelly. De nada, mora. ¿Te cuelgas de ti, Nelly? No, no. ¿Estás buscando prensa? No me cuelgo para nada. ¿Estás haciendo prensa? ¿Querés ir al bailar? El destino nos cruzó y... ¡Ay! ¡No! ¡Me gustó la frase! ¡No! Solo somos amigos. ¿Sí? ¿En qué biblioteca se cruzaron? En la biblioteca Santelmo. No, mentira. No, en Roldán. Sí. En Roldán, en Roldán. ¿Y hablaron muy de cerquita? Porque yo vi una fotito como muy... No, no me la quisieron dar, pero yo vi una cosa... Ah, ¿alguien te la mostró? Sí, 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 sí. Con razón insistía. Por eso que si no, me callo la boca. No, no. Una cosa así. Porque había mucho ruido y nos escuchaban. No, lo que me dijo fue cómo anda la reina del Hotel de los Famosos. La reina del... Ah, te tiró a los perros de una. Amor, amor, amor. Al bailando ya. ¿Cómo te llamaba Tirelli que habías estado en el hotel? Ni yo me acuerdo. Marcelo sabe todo. Obvio. Señor Televisión. Ve todo, ve todo. Debe estar mirando ahora, a ver qué dice esta loca. Yo sí me acordaba. Aparte es muy graciosa, Marian. Estuviste muy graciosa. Él también, súper. A mí me gustó, o sea, súper alegre, súper divertido. ¿Y te ofreció el bailando? ¿Te contó muchos chistes? ¿Cómo? ¿Se cagaron de la risa en el estacionamiento de Roldán? Sí, me preguntó si quería ir bailando y bailo. ¿Es cierto que te le subiste a la camioneta? No. Esta es la trivina, seguro que sí. La que yo tengo, tengo datos. No, no. Un pañecito es pum, arriba. Yo le veo para ver que sí. Siempre una ley. Y te empujaron como de cone. Al contrario. Y si te llega a tirar onda, ¿te lo comes? ¿Es un tipo que te gusta, Marcelo? ¿Te parece seductor? Decía la verdad. Es Marcelo, o sea... ¿Qué significa? ¿Qué significa? Por famoso te lo comés. Qué horrible. Es seductor, qué sé yo. Acá podés tener una data. No, yo no tiro data. Consejos, tips. ¿Te lo comes por poderoso o porque me gusta? Ah, tienele, tienele. Da uno, da uno, sí. Primero no parece la edad que tiene. Yo pensé que tenía menos. Yo pensé que tenía 40. 40, ¿no? 40. Mentira, porque ya se sabe cuántos años tiene, Marcelo. Desde el lunes tiene programa en América a cocinar con Marian Farhatti.